¡Cargaron! A la punta picó el número 8 con pequeñas ventajas sobre el 9 Más adentro avanzan el 3 y el 1, cerca del 4 Abiertas vienen avanzando el número 11, se formaliza la competencia Están en los 800 con el 8 al frente Pequeñas ventajas sobre el número 1 que va contra los palos Cerca de esta está el número 6 Más abierta viene el 11 que viene rápido, más atrás está el 9, muy abierta el 10 Faltando ahora 500 metros para el disco Abierta domina el número 11, 11 con ventajas sobre el 8 Contra los palos el 1, abierta el 9 Más abierta viene la carga del 5 y del 10 Faltando ahora 400 metros para el disco Siempre el 11 al frente, dos cuerpos de ventaja sobre el 8 Más abierta el 9, más abierta el 5 Luego están el 6 y el 10 Faltan ahora 200 metros para el disco El número 11 mantiene el cuerpo y medio de ventaja sobre el 8 Que insiste por dentro, más atrás el 9, abierta el 5 Luego el 6, faltando 50 metros para el disco 11 mantiene ventaja, van a cruzar el disco 11, 8 y 9 En los 3 primeros puestos ¡Gracias!